Hola amigos este es un nuevo vídeo. El día de hoy vamos a hacer un pastel con forma del casco de Darth Vader de la saga Star Wars. Comenzamos poniendo un poco de crema sobre la base para que no se nos vaya a mover nuestro pastel. Colocamos el primer bizcocho de manera centrada pero lo recorremos un poco hacia atrás dejando un espacio para poder formar la parte delantera del casco. Ponemos el relleno entre todas las capas de nuestros bizcochos y lo apilamos haciendo una torre. Y por último colocamos una de las tapas para que quede redondeado. Esculpimos y perfeccionamos los bordes de arriba para darle forma a nuestro casco. Recortamos de manera recta en la parte delantera donde van a ir los ojos. Y embarramos un poco de crema para poder agregar el último pedazo. Con una de las tapas que nos sobró tomamos la medida y la recortamos para formar la parte delantera de nuestro casco. Recortamos un poco del frente para hacerlo recto. Y ahora si embarramos de crema todo nuestro pastel para poder comenzar a forrarlo con el fondant. Alisamos y nos aseguramos que no haya quedado ningún exceso de crema. Con un rollo de plástico film tomamos un pedazo y lo colocamos en la parte de arriba del casco. Para poder marcar en donde irán sus ojos. Colocamos una tira larga de fondant solo alrededor del casco. Moldeamos muy bien los bordes y retiramos el exceso de fondant. Con un exacto nos guiamos sobre las líneas que habíamos trazado en el plástico y recortamos la parte de los ojos. Con mucho cuidado retiramos el plástico film para que no se nos vaya a despegar el fondant o perder la forma que ya teníamos. Y quitamos los excesos. Para hacer sus ojos vamos a necesitar dos bolitas de fondant y con un rodillo los vamos a aplastar de forma ovalada. Para su nariz vamos a recortar un círculo pequeño y con el rodillo lo vamos a hacer de forma ovalada para recortarlo por la mitad. Y hacemos varias tiras de diferentes tamaños para los detalles del casco. Con un poco de pegamento comestible colocamos un churrito para darle estructura a su nariz. Y lo cubrimos con una tira gruesa. Al frente colocamos el medio círculo que habíamos recortado y pegamos una tira pequeña a su alrededor. Le pegamos también sus ojos con pegamento comestible y hacemos dos churritos para ponérselos a los lados y con unos círculos pequeños al frente simular sus tornillos. Para formar la parte delantera del casco colocamos tres tiras en forma de triángulo alineadas con la nariz. Y en la parte de adentro colocamos otras cuatro tiras. Para darle profundidad a los ojos con pegamento comestible vamos a colocar unos churritos a su alrededor. Por último vamos a colocar una capa de fondant en la parte de arriba. Y vamos a remarcar muy bien los bordes para darle la forma al casco. Con mucho cuidado vamos a agarrar nuestro exacto y vamos a recortar la forma delantera del casco para poder descubrir la parte frontal. Y recortamos los bordes que sobran. Para el detalle final del casco colocamos una tira que va desde su nariz hasta la parte de atrás. Y para finalizar con un poco de matizador plateado pintamos los últimos detalles. Y ahí lo tienen un pastel en forma del casco de Darth Vader. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Espero les haya gustado mucho como quedó este pastel de Darth Vader en 4D. Déjenme en los comentarios de que otra cosa les gustaría que hiciera un pastel. No olviden suscribirse y darle like para más videos. Síganme en mis demás redes sociales que dejaré en la descripción de este video. Y nos vemos la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!